Yo no he regresado porque no me he ido Siempre he estado en mi puesto, por supuesto, nadie me lo ha ganado Paso a paso, lento y duro, llego con los mics seguros Como filas de soldados, pero somos dos en uno Como sumo cuando asumo que me subo y me fumo uno tras otro Cargo mis sentidos y me esfumo, solo tacto de algo Siento, pienso, estoy seguro que me salen de las venas cada rima Cuando escucho una instrumental, mi corazón al desnudo Como este plan descubierto, tenemos esbeltos productos Calidad y alta talla, escultor de poesía Mis líneas no se acaban, entre canales cabalgan Se sueltan como redadas sorpresivas que tú no esperabas Son poéticos como tácticos los que desplaza la tinta sobre el papel Mi inspiración que se derrama Yo abro la imaginación, la puerta que estaba cerrada Porque desde niño fuimos aplicados a las aulas Aprendimos, corregimos los caminos que vivimos Que de risas o de llanto siempre aquí estarán conmigo Como el dual plan maestro lo montamos con mi amigo Porque desde niño fuimos dueños de las palabras Yo te lo demuestro, trago clase de muy alta talla No se metas si no sabes tu escamiza Apenas en el comienzo lo que inicia nos depara La frontera cruzaremos buscando un mejor mañana Siempre yo lo pienso cuando miro abierta la ventana Yo me esfumo y me fumo de mi cuarto Saco magia, poesía de mi alma Pues jamás no queda nada Solo el dual plan maestro Vamos de calle en la tonada Bajo la luz se esconde una sombra Dual plan la norma, doble sentido Son caminos sin destino Fijo un paso en frío y respiro Si fuera al cielo no hay lío Sería perfecto pero la guerra sigo Bajo la luz se esconde una sombra Dual plan la norma, doble sentido Son caminos sin destino Fijo un paso en frío y respiro Si fuera al cielo no hay lío Sería perfecto pero la guerra sigo Fuerte expresión, abre el microfón Que eso entre tracks hace más que un plon Escopiando verdades Enfrentando caminos de frías realidades Y oscuras ciudades Pensé en Juan David a través de las edades En mares de instantes, ciclos, caminos Patrones aprendidos Con nuestros ojos mismos lo vimos Historias en recuerdos divinos Sigo los días sencillos Preciso en el destino Escrito en el papel una historia Dejo a la sombra de ese rap Que entre palabras no muere Eterno el escrito de ese extraño individuo Que hace rap desde niño Aunque pasen los años Aquí yo sigo En micro mi amigo La razón por la que vivo Estereotipo de un gobierno lírico Administro su ciencia Intóxico es automático El delirio por las líneas De este espíritu práctico Algo didáctico A su palabra O falso del que me canso Y no aguanto más Estoy harto Si quieres matarme Cada cual tendrás un llanto Hablo de paz Así es mi canto Por siempre se eleva Entre armónicos sentidos El corazón en alto Y ya se acaba mi relato Bajo la luz Esconde una sombra Dual plan la norma Doble sentido Son caminos sin destino Fijo un paso en frío Y respiro Si fuera el cielo No hay lío Sería perfecto Pero la guerra Sigo Bajo la luz Esconde una sombra Dual plan la norma Doble sentido Son caminos sin destino Fijo un paso en frío Y respiro Si fuera el cielo No hay lío Sería perfecto Pero la guerra Sigo Son mis armas exactas El mic que me tralla Duros en los beats Si no hay nadie Que me alcanza Los patrones recreados Donde nos volvimos soldados Tiro dados Los resultados ya están dados Es mi estilo Que camino Donde florecen los prados Año a año Yo prosigo No me paro No me callo De este lado El MC Con el micrófone cargado Como un cañón Una bomba Que te estallo Cuando salgo Apariciones Flows en escenario Con mi pana Ve los dos Somos como mil soldados Los pesados están aquí No hemos regresado Lo que es nuestro vocabulario Hemos conservado Donde nos volvimos soldados Donde nos volvimos a ver Y nos volvimos a ver